El Instituto de Educación Secundaria Virgen de la Calle, de Valencia. Lo que estamos pretendiendo es que los centros asuman una mayor autonomía, sean capaces de ellos de tener esa autonomía necesaria para poder mejorar los resultados de la educación. Y eso, en definitiva, es el contrato programa. Tenemos el compromiso de poderles ayudar en una mejora de todo lo que corresponde a los recursos humanos, a los profesores. Tenemos el compromiso de que iremos incorporando poco a poco mayores cantidades de instrumentos que sean necesarios para que puedan desarrollar su programa. Y, evidentemente, lo que estamos decidiendo es ir juntos en el camino y los objetivos del mayor éxito para nuestros alumnos. Desde los colegios, desde los institutos, seguiríamos contando por los apoyos necesarios para esto. De verdad, eso de atrás se puede hacer más lo que tenemos aquí. Centros que van a estar adheridos desde los distintos puntos.